¿Se acuerdan de Shirley Arica, la chica realidad, la ex de Raymond Manco? Bueno, hace unas semanas nosotros la vimos entrando a impares y corrieron rumores que ella estaría embarazada. Rumores que, por supuesto, ella negó después. Dijo un principio que no sabía, pero que luego dijo, no, no pasa nada, todo está bien. Pero bueno, ayer en la tarde la vimos saliendo a ella de un conocido restaurante de la Costa Verde. Un restaurante propiedad de El Palomo, 10 Canseco. Pero el que la acompañaba no era el novio con el que la vimos entrando a impares, sino otro chico con el que salían a pie y se iban a tomar un taxi. Al parecer este chico no trajo carro propio, no trajo motocicleta, triciclo, algo parecido. Entonces se pararon a esperar un taxi ahí en la Costa Verde. Están esperando y mientras tanto hablan, hablan, hablan. Bueno, no están abrazados ni nada por el estilo, pero solo conversan, sonríen, como ustedes pueden ver en las imágenes, ¿no? Y ahí está, ella, Chilearica. Bueno, puede ser un almuerzo de negocios, un almuerzo con un viejo amigo. No sabemos quién es, de qué se trata. Ella le da, ella le agarra, le palmea el hombro y él aprovecha y la agarra hasta, ¿no? De la cabeza. Ahí está, a ver esas imágenes. Bueno, puede ser su amigo, la conoce recién y quería ver a ver qué pasaba, ¿no? ¿No? El peinadito está de moda, creo, ese peinadito, ¿no? Todos se cortan con tajador últimamente. Ese peinadito así de gallito de las rocas. Hasta que por fin, ahí está parando el taxi con gran estilo y en brillante forma. Al heladero le hizo, no, no, helados, no, helados, no. El heladero se confundió y dijo, acá me compran helados. No, estaba parando en el taxi, pero vamos a ver ustedes el detalle, ¿no? Porque este muchacho, no, claro, no tiene carro, pero ¿cómo negocia y regatea? Media hora hablando con el taxista, no sé a dónde se irían, pero media hora hablando con el taxista y regateando el precio del taxi. Imaginen, debería de agradecer que por lo menos un taxi se apareció ahí por la Costa Verde y lo quiera sacar de ahí porque se me van a tener que subir lateando hasta arriba. Pero bueno, el chico dale, que dale, regatea, una rebajita, no, muy caro, mira que no. Y nada, si uno está con una mujer así, sea, ¿ah? ¿Es su man ayer? Ah, se pidió a Orellana, no sea tu primo guerrero. Ah, es su man ayer, bueno, es su madre. No era un almuerzo de negocio, pues, pero para ser man ayer, bien inicio, ¿ah? Porque cualquiera se va a la primera, estás con una dama, tomas el taxi, no estás que le regatea 20 minutos. Uy, Dios, y así regatea los contratos, está bien mala. Pero en fin, era su man ayer, según me acaba de informar mi productor y siempre bien enterado, señor Ney Guerrero Orellana. Ese era un ampá inofensivo.